¡Suscríbete! Y cuando pensaba que todo era gris Llegaste a mi vida y me hiciste feliz Y hoy puedo sonreír, vuelvo a vivir Eres el sol, fuerte y calor, eres la luna que me abraza Y del corazón se siente frío, eres abrigo y gel De la pasión, la solución, de la penumbra, la esperanza Y para el amor, todo contigo tiene sentido Y sé que por ti volví a nacer Siempre tuve la esperanza de que alguna vez La suerte me cambiara y que aparezca en mi vida una mujer Por culpa del engaño, la mentira y la traición Hoy tengo lastimado, destrozado y malherido el corazón Y cuando pensaba que todo era gris Llegaste a mi vida y me hiciste feliz Y hoy puedo sonreír, vuelvo a vivir Eres el sol, fuerte y calor, eres la luna que me abraza Y del corazón se siente frío, eres abrigo y gel De la pasión, la solución, de la penumbra, la esperanza Y para el amor, todo contigo tiene sentido Y sé que por ti volví a nacer Eres el sol, fuerte y calor, eres la luna que me abraza Y del corazón se siente frío, eres abrigo y gel De la pasión, la solución, de la penumbra, la esperanza Y para el amor, todo contigo tiene sentido Y sé que por ti volví a nacer Y para el amor, todo contigo tiene sentido 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 Gracias.